Empresarios de la Liga Árabe, empresarios latinoamericanos, empresarios nacionales, amigos todos. ¿Qué duda cabe de que el crecimiento económico del país, como lo ha puesto el señor Ministro de Economía, en los estándares notables, gira y se basa en las inversiones en el sector energíminas? En efecto, Perú es un país conocido en el mundo por ser un país minero polimetálico, donde tenemos a las empresas más grandes del mundo operando y otras explorando. Y hoy en día, no solamente Perú aparece como un jugador de minería, sino también en gas y en energía. Potencial de inversiones en el país, en lo que es tema de minería, tenemos un stock de 53 mil millones de dólares de inversión proyectada, de los cuales hoy en día estamos en desarrollo con 28 mil millones de dólares en proyectos de ejecución, básicamente cobre y oro. En el tema de hidrocarburos, proyectamos inversiones no solamente en lo que es exploración de hidrocarburos, en las medidas, sino también en el tema, hemos entrado a una ruta de tetroquímica básica, que queremos ser la tetroquímica de etano, de plásticos. Y en el tema de electricidad, si no es cierto, los números que mostramos ahí son 5.200 millones, pero luego de reposición podemos ver que ese potencial puede ser mucho más alto. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, participó en el encuentro de empresarios peruanos de América del Sur y de los países árabes, ASPA, en donde resaltó el potencial de inversiones en el campo minero energético peruano para el periodo 2011-2020. Ante la presencia de autoridades y diversos empresarios de los países que conforman el ASPA, el ministro Merino detalló el crecimiento en las inversiones con el gas natural, la minería y la generación eléctrica. Las oportunidades de inversión en energía son diversas, ya mencioné, energía hidráulica, 60.000 megavatios de potencial, en el eólico tenemos 22.000 megavatios, en lo que es, y lo demás, 3.000 en solar, y 3.000 también en el hotel. ¡Gracias!